Música Como parte de las tradicionales festividades de estas épocas decembrinas, el día de ayer se llevó a cabo el encendido del pinito navideño en la plaza principal del municipio de Rayones, donde estuvieron presentes tanto autoridades municipales como planteles educativos, jóvenes, niños y familias de la comunidad, los cuales pudieron disfrutar de una excelente convivencia, un refrigerio y muchas sorpresas más. Música No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti. Música